Al menos cinco vehículos estuvieron involucrados en una carambola sobre la autopista Xeotempan-Apizaco a la altura del municipio de Xeotempan, Claxcala. De acuerdo a datos preliminares, este hecho de tránsito se derivó por el exceso de velocidad a la que iban los automovilistas, además de no respetar la distancia entre los vehículos. Al punto arribaron elementos de la Guardia Nacional así como elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias para afincar o determinar responsabilidades con los implicados. No se reportaron personas lesionadas, solo cuantiosos daños materiales. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Huamancla, Claxcala, detuvieron a Marcelino de 50 años de edad por violentar a una persona de la tercera edad. Los hechos ocurrieron luego de que los uniformados, al realizar su recorrido de prevención y vigilancia, se percataran de dicha agresión a una persona adulta del sexo femenino, misma que solicitó el auxilio de los uniformados. Ante esto fue detenido Marcelino y puesto a cargo de las autoridades ministeriales quienes se encargarán de determinar su situación legal. Durante el fin de semana acudieron a los municipios de Claxcala, Chiautempan y Concla para atender diferentes reportes al Servicio de Emergencia 911. Los uniformados dieron acompañamiento a las víctimas ante el Centro de Justicia para Mujeres, con el fin de que interpongan la denuncia correspondiente. Ante esto, las autoridades exhortaron a las familias sandriiseñas a denunciar cualquier tipo de violencia a los números de emergencia, además de recordarles a las víctimas que no están solas. Agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Claxcala ejecutaron una orden de aprehensión en contra del masculino por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria. Un juez de control libró el mandamiento judicial, por lo que elementos de investigación ejecutaron labores de búsqueda, y el indiciado fue localizado en el municipio de Panocle y posteriormente ingresado al cerezo de Apisaco. Sara y Mancilla, Notí 13